Mario, Mario. Aquí quiero que vean, esta es la planta de la cuna, que antes de haber estado localizado aquí, estaba localizado en la zona de la cuna, y esta planta pues ya estaba allí, entonces, dice que es una planta hermética. Gracias. 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 Hay diferentes especies de insectos y de aves, de las plantas que crecen ahí. Una de estas insectos es la mariposa Atlantlea tulita, que ella pone los huevitos en una planta que se llama colonia espinosa. Y esa planta crece en este tipo de terreno, en el calzo. Y esa planta, digo, la mariposa es endémica de quebradilla. Eso quiere decir que solamente está en quebradilla Isabela. Ella crece ahí en quebradilla y por acá se alimenta. Les voy a enseñar una fotito. ¿Ven por dónde va subiendo la montañita? Hay una hilera de árboles que son similares. Esta parte de ahí es la quebrada del toro. Es una quebrada donde pasa agua. Ahora mismo no pasa agua, pero cuando llueve, pues sí va a pasar. Y aquí, al principio de la quebrada, hay un remanente del tren de circunvalación. El tren pasaba desde Ponce hasta San Juan y pasaba por Isabela. Y cuando iban entrando, aquí a la derecha, hay una área que tiene unas piedras. Esto también es parte de la trinchera. Así que por ahí se rompió la piedra para que el tren pasara. Y lo que está acá en la quebrada es una encantarilla. Parece un túnel, pero no es un túnel. Y por abajo pasa el agua y por arriba pasa el tren. Y aquí vemos en el acantilado o el parayón. Mira, me dejan saber si ven la cara. ¿La qué? ¿La quebrada de limpio? ¿Qué es la nariz? Los ojitos, el pómulo. Es como una cuevita. Exacto. Ah, como una nariz. Pues de esa área hay una leyenda que está basada en hechos reales. En el 1511 hubo una batalla contra los taninos de esa región liderados por el cacique Mabo de Hamaca. ¿Qué opinas conmigo? Mabo de Hamaca. Y ellos enfrentan a un grupo de españoles, liderados por Diego de Salazar, el español Diego. Él logra identificar a Mabo de Hamaca por su guanín de oro y lo hieren mortalmente. El resto de los grupos de los taninos recogen su cuerpo y lo entierran en algún área de Coto o de Guajataca. No se sabe dónde. O sea que, según la leyenda y la misma gente de aquí se cuenta, es que el guanín de Mabo de Hamaca está enterrado en alguna zona. Y que la madre naturaleza, como premio a Mabo de Hamaca de haber defendido su pueblo, haber defendido su isla, le regala, tallada naturalmente, por el viento, por las olas, su cara en el acantilado, y él está vinilando a su pueblo. Eso es la ola, los vientos, eso es completamente natural. Si vamos acá a la cara del indio, pues eso fue tallado por Inmael la Voya. Eso fue... Aquí si quieren, pueden tomar votitos. Entonces, cuando vayan terminando, andamos bajando. Ella es lo que quiere, el agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Weñeca un mão, no, 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 no. Y la cuesta, 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 la cuesta. Lo que está empezando, la cuesta abajo. Ya se ve. De aquí. Exacto. Y jilabela, en el área de la costita de oro. Había una de más de 107 años. ... Una montaña y hay una compañía que era muy caro cerrero que se estaba a visitar en la arena y se sacaba de nada y hasta que acá casi no queda nada pero era una ciudad pero por eso es que hay unas organizaciones que se están tratando de volver a la economía y es una comunidad de Puerto Rico hasta que cuando se va a la playa y la arena hay un montón de palitos y es para que la arena se acumule y luego de eso se siembran plantas como la uva de playa las tumbas son importantes porque los de marea alta protegen la costa ya vimos aquí en el comercio ahí es donde desemboca la quebrada y las bonitas de la cara se va a ver listas voy a tomar agua y seguimos caminando Aquí tenemos un bogote, un bogote, un bogote, un bogote sería una tupuna que puede pasar el hielo de origen, la harina hace compasión y el hielo de peso erítico. El hielo de la ciudad de México, en el mar 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 de México. El hielo de la ciudad de México, en el mar de México, en el mar de México. El hielo de la ciudad de México, en el mar de México, en el mar de México. El hielo de la ciudad de México, en el mar de México, en el mar de México, en el mar de México. Aquí, para que se olviden, el hielo de la colombina y la colombina. La colombina, una vez, vamos a hacer como, puede ser que en Puerto Rico hay varias cuevas que se llaman cuevas de la colombina, porque no hacen colombina. O sea, vamos a hacer como, puede ser un pobo. Están cazando insectos en vuelo y entonces se lo llevo para atrás y se lo traen a los pollitos que si tienen una cámara buena o un servidor le da un zoom y se puede ver ahí los pollos de los pollos. También en las paredes de la cueva se puede ver que esta línea de esta mancha está aquí donde estuvo el agua el resto de los meses. La cueva está despedible desde julio hasta septiembre. Ya el resto de los meses empieza a surgir el nivel de la hora y el agua, es peligroso. Dice que salgó gente que hace videos, pero no es seguro. Y otra cosa más es que técnicamente esto no es una cueva, es un abrigo rotoso. Porque para que sea cueva tienen que tener zona de oscuridad total. Esto es un abrigo rotoso. Ahora si quieren pueden sentarse y nos vamos escuchando para que todo el mundo tenga una foto. ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo creo. Si se puede. ¿Qué? 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 ¿Qué?